Ahora que tú te has ido duermo tranquilo todas las noches Ahora que ya soy libre despierto alegre y sin tus reproches Ahora que tú te has ido vivo la vida como yo quiera Ahora que ya soy libre vivo dichoso como antes era No me interesa saber si estás y vienes o vas No tengo celos ni dudas ni nada de incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás y vienes o vas Yo ya no sufro, no lloro, no extraño y tú tienes la culpa por tantos engaños, por tantas mentiras Si vieras cuanto he cambiado ya no es lo mismo Te doy las gracias sinceramente porque te has ido Si vieras cuanto he cambiado sin tu presencia Ahora río y vivo la vida en mi conveniencia No me arrepiento del ayer, una experiencia que al final me trae los ojos para ver Que tengo mucho más que dar y miles cosas por hacer Tú me estorbabas nada más y ahora soy libre, y ahora soy libre Dios quiera que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca Vuelvas Y búsqueles para otro lado chiquitita Si vieras cuanto he cambiado ya no es lo mismo Te doy las gracias sinceramente porque te has ido Si vieras cuanto he cambiado sin tu presencia Ahora río y vivo la vida en mi conveniencia No me interesa saber si estás, si vienes o vas No tengo celo, ni duda, ni nada de incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás, si vienes o vas Yo ya no sufro, no lloro, no extraño y tú tienes la culpa por tantos engaños, por tantas mentiras Y por tantas mentiras, y 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 por tantas mentiras